Esta vez ha sido un ranking no planificado. Tenía un vueling a Santander para conocer la gastronomía de Cantabria y la cosa empezó pronto. En pleno vuelo disfrutamos de un show cooking mano a mano entre Fernando Sainz del restaurante Serval y Nacho Solana del restaurante Solana. Y el primer día por la tarde tenía un rato, así que decidí salir a buscar las mejores rabas de la ciudad. La ruta empezó por Casajero. Fueron muy amables porque llegué antes de las 8 y todavía no tenían la cocina abierta, pero en un momento tenían las rabas listas. Como veis, cortadas en tiras bastante finas, muy doradas y servidas con una buena rodaja de limón. Como iba solo pedí medias raciones y la verdad es que esta pequeña no es. Su precio es de 4 euros. Después me fui al Bar Gelín, también conocido como el rey de las rabas. Es el que más me habíais recomendado por Twitter y es un local muy popular. Sirven la media ración en un plato pequeño y ovalado, pero como veis hay una montaña de rabas. Los trozos son pequeños, regulares y apenas tienen mordida. Es decir, que son muy suaves. Y para ser un local tan conocido, está muy bien de precio. La media ración a 3,70 euros. A pesar de que entre el Gelín y la taberna a la radio hay una cuesta larguísima, vale la pena el paseo. La radio es una taberna muy conocida por el tamaño de sus raciones. Son enormes. Para uno solo, la media ración es algo desproporcionado. Como veis, la sirven en un plato ovalado y con una rodaja de limón. Las tiras son de tamaños irregulares, aunque la mayoría son finas. Y la media ración está a 6,50 euros. Después, otro paseo hasta el restaurante Lauri. Aunque es restaurante, la entrada tiene una barra con un par de mesas altas con taburetes. Lo que destacaría de su cocina es la materia prima. El calamar era sabrosísimo. Las tiras son largas y gruesas y el rebozado muy fino. Como el producto es muy fresco, tiene más mordida, pero un sabor muy intenso. La media ración está a 7 euros. Después bajé a la bodega La Montaña. Es el único local de los que visité que no tiene medias raciones, pero la verdad es que luego está muy bien de precio. Como veis, las rabas no están cortadas en tiras, sino que son aros bastante anchos. Los trozos son irregulares y están bien fritos. Con la caña me pusieron una tapita y la ración entera está a 7 euros. Otro de los que me habían recomendado insistentemente era el Barcos. Es un local moderno con una decoración muy cuidada y tiene dos espacios. En el que estuve yo es un pasillo con una barra larguísima que acaba en una cocina vista. Las tiras del calamar son bastante gruesas y no son muy largas y sorprende mucho su regularidad. Parece que las hayan medido una a una. Se toman su tiempo en hacerlas, lo que demuestra que las hacen al momento. La media ración está a 5 euros. Después fui al gastrobar a Subio, que está muy cerca de Casajero, pero me enteré tarde y tuve que ir después. Es un local oscuro con muchas tapas sobre la barra, una de ellas de rabas, curiosamente, pero yo como siempre me pedí la media ración. Los cortes recuerdan a la bodega La Montaña y como veis lo sirven en un plato grande con su rodaja de limón y algo de perejil. Los trozos están bien dorados y el precio de la media ración es de 4 euros. Y finalmente me acerqué al restaurante Cañadío. Sirven las rabas en un plato enorme, sobre un papel para que absorba el aceite y con una buena rodaja de limón. Los cortes son gruesos y largos, muy regulares y el rebozado es ligero y como veis de un amarillo muy intenso. Estaban muy ricas, la verdad. Y la media ración está a 5 o 10 euros. Ya sé que tengo pendiente el kebab de Barcelona. De momento me voy a ir a Coruña. Ya me sugeriréis especialidades a probar y aquí os dejo el ranking.